Necesita lo último en camisetas, sí. También nos están pidiendo los shorts, sandalias que están usando los famosos. Y claro, también traen esos bikinis internacionales que tanto solicitan. Sí, variedad de colores. Ya, listo, está bien, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué, de verdad? Ustedes no me pueden hacer esto. No me pueden hacer el envío que tengo que buscar. No, ya está bien. Ah, no, la verdad que... Ahora, ¿quién podrá ayudarme a traer mercadería de Estados Unidos, Dios mío? Perdón, amigo, perdón. Escuché bien, escuché bien. Sí, mi reina. Pensé que dijiste que no podías traer tu mercadería desde otro país, ¿es verdad? Es verdad, mi reina, no me la traen. No, amigo, no te preocupes, para de sufrir. Porque yo te tengo la solución. ¿Sí? Claro que sí. Cuéntame, Zuli. Te cuento, yo te traigo todas las marcas favoritas que te lo pueden traer hasta el Perú gracias a Gente L Express. ¡Eso es lo máximo! Desde USA a Perú. Escucha bien, ¿ah? Con dos vuelos semanales puedes traer todo lo que tu tienda necesita, amigo. Así puedes incrementar tus ventas. ¡Lo máximo! Por favor, cuéntame más. Te cuento más. Es el aliado perfecto que necesitas, GTE L Express. Así que te lo voy a presentar a continuación, amigo. ¡Atento, atento! ¡Qué atesca, Zuli! GTE L Express. ¡La solución! ¡Guau! Llegó todo lo que pedí y súper rápido y seguro y lo mejor de todo que en cuatro días. No lo puedo creer. ¿Tú también quieres vivir la experiencia de GTE L Express? ¡Acompáñanos! ¡Hola, Lucy! ¿Qué tal? ¡Hola, Angie! Por favor, cuéntanos qué nos ofrecen aquí en GTE L Express. Angie, nosotros somos un curriere internacional que nos encargamos de la logística de todos los importadores, emprendedores y personas naturales que requieren traer sus importaciones desde Estados Unidos. Ustedes me van a ayudar y asesorar porque yo por lo menos no sé mucho comprar por Internet, pero aquí en GTE L Express, ¿me pueden ayudar en eso? Así es, Angie. Nosotros te enseñamos. Te enseñamos a realizar una compra en cualquier tienda americana. Te recomendamos todas las tiendas donde vas a encontrar variedad de descuentos, variedad de productos. Y lo más importante, Angie, es de que nosotros nos vamos a encargar de todo el proceso interno de ingreso a nuestro país, la parte aduanera, absolutamente todo para que tu paquete llegue a tu casa en cuatro días. En cuatro días llega el producto a mi casa, pero quiero saber qué tipo de productos puedo pedir. Tecnología, calzado, ropa, accesorios, repuestos para tu auto, absolutamente todo. Nosotros te vamos a ayudar a realizar una correcta importación porque trabajamos directamente con aduanas. Nosotros para garantizar el servicio y la rapidez que te ofrecemos, contamos con un equipo de asesores que te van a brindar la asesoría correcta para que no te equivoques en tu importación. Así mismo, tenemos un sistema que te va a permitir saber dónde se encuentra tu paquete. Si yo quiero emprender también un negocio, pero necesito traer, importar productos, ¿me pueden ayudar aquí en GTL Express? Claro que sí, Angie. Nosotros contamos con la asesoría correcta para todos los emprendedores, para ayudar a buscar los productos que estén en tendencia, para poder adquirirlos, encontrar los proveedores. Lo máximo, Lucy. Pero ahora una preguntita. Si yo quiero comprar ropa y también perfumes, ¿ustedes se pueden encargar de traer todo junto? Claro que sí, Angie. Nosotros nos vamos a encargar de realizar la consolidación de sus paquetes y traerlo en una sola importación. Contamos con dos vuelos fijos por semana de Estados Unidos a Perú, el cual te permite tener tu mercadería desde cuatro días hábiles. Nosotros nos encontramos en Facebook, en Instagram y en TikTok como GTL Express. Lo máximo, Lucy. Ya lo sabes a mí, emprendedor. Si tú quieres traer cualquier tipo de producto de Estados Unidos, aquí en GTL Express te van a ayudar en la garantía y rapidez que tú necesitas. Y es más, Lucy, yo también quiero hacer mi compra ahorita. Claro que sí, Angie. Para hacer todo. Vamos, vamos. Yo te enseño. Yo te enseño a comprar, Angie. ¡Chévere! Ya llegó mi mercadería. Lo máximo, mis lentes, mis zapatillas. Ahora sí voy a poner. Bueno, todo. Y mi negocio crecerá el doble. Es tan rápido, pero tan rápido el envío que puedo hacer mucho más cosas. Oye, lo máximo, muchachos. Está genial. ¡Halo! Sí. Tráeme más de las camisas, por favor. ¡Zully, lo máximo! ¡Ay, Juanky! Yo sabía que te iba a encantar. Lo máximo. Y tú también puedes importar todo lo que necesitas y sobre todo de la manera más fácil y segura. Es por eso que GTL Express te tiene un... Escúchame. A ver. ¡A ver! ¡20%! ¡Eso es! ¡No! ¡No importación! ¡Lo máximo, amigo! ¡Sí, mi Zully! Y además, GTL Express es un currero internacional acreditado ante aduana y MTC que solo te cobra por el peso. ¡Increíble! Y no solo eso. Si quieres aprender a importar por primera vez, GTL Express te ofrece dos charlas semanales. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, GTL Express! ¡Guau!